Música Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi la voz Allá me pasé los años, allá encontré a mi primer amor Y fueron los de este caño los que mataron mi abilusión Ay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Al allá los ojos negros que me embrujaron con su mirón Si no los hubieran visto no fuera causa de mi penas Ay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Ahora le parece que quedó este bonito tema Con placer y con mi ranchito Eso, que bonitos aplausos en serio Que bonitos aplausos Especialmente para la señorita quinceañera en esta tarde Para ella en especial Y bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando Allá están los muchachos repartiendo cervecitas bien frías Así que levantan la mano, bien dice yo Cervezas bien frías, hombre Ya como les decía hace ratos Ya ni en su casa los atiende como ahorita, hombre ¿Vale? Felicidades Gracias 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 Vamos a seguir avanzando con más temitas Para que Para que sigan avanzando hoy Vamos a ver Vamos a ver para los padrinos Ahí los tenemos presentes Bueno, felicidades para ellos Para el señorita quinceañera Y para doña Yolanta, hombre Que ahora sí ya la miramos Esa vez no ha llegado Fuerte el aplauso para doña Yolanta El aplauso Eso Felicidades doña Yolanta Muchísimas gracias por invitarnos A estar con ustedes en esta tarde A toda la familia Bueno, ¿para qué nos piden ella? ¿Sí está bien? Bonito tema Eso Sale pues Vamos a ver De una vez Ella Que ya estamos aquí listos y preparados Un bonito tema Algo bonito Para todas estas chicas Que están en esta mesa presentes Sale Vamos Vamos, que dice así Me cansé de rogarte Me cansé de decirle Que yo sin ella Me enamoré Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Si sus labios se abrieron Puedo decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Bro, punto y negro Bro, punto y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Para este localismo Pero aquellos mariachis Y aquel que me hicieron llorar Me hicieron llorar Y este que el otro Yo cansé de rogarme Yo cansé de rogarle de mí Ponerle de mí Ponerme alto en los ojos Alce mi copa Y brindé Por eso No podía despreciarme Era el último brindis Era el último brindis De un polaño Por una reina Los mariachis callaron Ellas se cansaron De mi mano sin fuerza Da yo mi copa Sin darme cuento Ella quiso quedar No te vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor No te vio mi tristeza Yo sabía Que estoy afuera Pero al que al que yo me muera Se me tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dios, que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras ya lees. No tengo oro ni reina, ni nadie quien me comprende, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras ya lees. No tengo oro ni reina, ni nadie quien me comprende, pero sigo siendo el rey. No tengo oro ni reina, ni nadie quien me comprende, pero sigo siendo el rey. No tengo oro ni reina, ni nadie quien me comprende, pero sigo siendo el rey. No tengo oro ni reina, ni nadie quien me comprende, pero sigo siendo el rey. Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pero sin marchar atrás, ¿por qué se haría apartar? Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidar ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya nada es igual Yo era lo mismo y me trataba Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pero sin marchar atrás, ¿por qué se haría apartar? Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Dice así ¡Suéltalo maestro! Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado de más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo mujer Donde estoy feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí